Estallido nuclear Estallido nuclear en la aldea boliviana El fantasma de la curva El redoblar de campanas Y fuegos artificiales Y hay Dios mío que me has dado Sácadmelo del cuerpo Que me está destrozando No puedo pensar claro Así que no lo hago No debe ser muy bueno Será que es más bien malo Y sueño por las noches Y luego me levanto Pero no te equivoques Porque sigo soñando La felicidad es la ausencia de miedo La felicidad es la ausencia de miedo Y yo tengo tanto miedo Yo tengo tanto miedo Las cosas que podrían acabar destrozadas Por todo lo contrario Que nunca cambien nada El acto y la potencia Estar o estarse quieto Amigos del silencio El club de la paciencia La felicidad es la ausencia de miedo La felicidad es la ausencia de miedo Y yo tengo tanto miedo Yo tengo tanto miedo Y 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 yo tengo tanto miedo Puede ser más